Y si en lugar de llorar, me abro las heridas, y las expongo al tiempo para que escurran los recuerdos del pasado, aquel pasado que pasó a ser presente pero que yo esperaba que fuera futuro, todo ha quedado en quería pero no se puede, todo ha quedado en la mente del más débil, o quizás no, porque es aquel débil el que carga el dolor propio y los recuerdos de alguien más, es que encarga las cadenas que sobrepasa su propio peso, y las preguntas frecuentes que siempre llegan en el que hizo mal, o más bien, que hice mal, es el pasado del dolor que es tan real, tanto que ya lo veo físico al mirar el reflejo de aquel cuerpo inerte frente al espejo, es grande este dolor, es el momento de dar un paso de, ya no se ni de que, es el momento de dar un paso de fe, y creer que más allá que el dolor físico, fue siempre aquella persona que siempre estará a mi lado, que luchará y nunca me ha dejado solo, que la infinidad de años luz me ha hecho entender que nunca me dejará solo por más difícil que sea la situación, que siempre ha tomado mi mano y me ha hecho entender que siempre estará a mi lado, por eso solamente queda agradecer, agradecerte a ti, que nunca me has dejado, agradecerte a ti querido padre, a ti, gracias Dios.